Recomendaciones en seguridad de la información por el Departamento de Seguridad Informática de la Universidad Nacional de Luján. Respaldos. La información puede ser el activo más valioso para una institución y debe ser resguardada frente a posibles eventos que dañen su integridad y afecten la disponibilidad. Por eso, realiza copias de respaldo de la información que consideres importante. Almacena la información a resguardar en dispositivos como pendrives o DVDs. Guarda el dispositivo con la copia en un lugar seguro. Y verifica periódicamente que la copia de respaldo sea recuperable. Para más información sobre estas y otras recomendaciones, visite www.seguridadinformática.unlu.edu.ar Departamento de Seguridad Informática de la Universidad Nacional de Luján. Departamento de Seguridad Informática de la Universidad Nacional de Luján.